Mi querida Lorena Aguilar, ¿cómo estás? Hola Mariela, súper bien, un poquito enfermita, pero bien. Como yo, las dos estamos iguales, tú decías que también hay el estrés, ¿no? Sí, ya nos destresamos, mujeres emprendedoras y trabajadoras. Sí, mío, no hay duda. Bueno, también estás en Black Friday o Black Weekend en Redux Clínica. Hoy arranca, de hecho hoy empieza el día más fuerte y queremos hacerlo ya varios días, no solo uno o dos, porque es una locura. El Black Friday todo el mundo quiere aprovechar, han habido momentos en que la gente hace cola para poder comprar. Entonces queremos evitarnos un poquito de eso para que la gente esté un poco más cómoda y arrancamos hoy ya con todo el Black Friday. Oye, pero increíble Lore, porque yo digo, solamente a los latinos se nos ocurre que no sea Black Friday, sino Black Week, Black Weekend, Black Month. O sea, nosotros lo aprovechamos todo, ¿no? Sí, exactamente, lo extendemos. Lo extendemos totalmente. Sí, nos apoderamos del Black Friday. Total, ya lo es de ello, es nuestro. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes en Redux Clínica? Pues en Black Friday. Bueno, todos los servicios están en descuento. Obviamente, unos un poquito más, otros un poquito menos. Por ejemplo, en cirugía plástica tenemos el 10% de descuento. Ok. Que al ser cirugía es interesante porque imagínate, un proceso te puede costar 3 mil dólares, te estás ahorrando 300 dólares. Imagínate. Entonces es bueno. Es una cantidad considerable. Exactamente. Y en lo que sí realmente nos bajamos mucho más es en servicios de cosmética, medicina estética, cosmiatría, porque son procesos un poquito más rápidos. Por ejemplo, la rinomodelación. Ok. Ahora puedes corregirte la nariz por 350 dólares. Ok. Que es súper económico. No hay otro mejor precio del año. Estas son las mejores ofertas del año. Así que por 350 ya corriges tu nariz. Así me parece perfecto. Llegar a Navidad Divina. ¿Qué otra cosa hay? Exactamente. ¿En cosmiatría? Por ejemplo, la limpieza facial más máscara LED. Esa la bajamos a 19 dólares. Es un regalo. No lo van a conseguir en mejor costo y realmente con los mejores productos. ¿Por qué la máscara LED es tan, tan beneficiosa para la piel? Bueno, tiene diferentes tipos de colores. Entre ellos nos van a ayudar algunos descongestivos, es decir, para esas pieles acnéicas que tienen acné activo, que se ven muy rojizas o la dermatitis, por ejemplo, que también es una piel muy, muy delicada, nos va a ayudar a descongestionar, a eliminar toxinas y nos ayuda a limpiar. Ahora hay otros colores, por ejemplo, el rojo, que nos ayuda en cambio a formar colágeno. Entonces activa las células a que empiecen a regenerarse, a que se muevan exactamente y es un efecto anti-aging. Ok, mira tú, o sea, tiene diferentes, infrarrojos se llaman, ¿no? Es máscara LED, hay diferentes, el infrarrojo es otro tipo de tecnología, pero esto es como cromoterapia, es decir, los colores activan la piel y generan una cosa diferente dependiendo del color. ¿Y cada cuánto tiempo es bueno realizarse esto? Porque una cosa, tú sabes, Lore, que son los rellenos y tal, y otra cosa es la piel. Claro. O sea, uno tiene que tratársela por separado. Exactamente, y es más, hay que trabajarlo de manera profesional en un consultorio, en una cabina, pero también hay que tener apoyo domiciliario, utilizar buenas cremas. Entonces, la piel, como tú mencionabas, es algo que es mucho más específico, mucho más delicado y no podemos abandonarlo. Exacto. Es decir, es un cuidado diario. Claro, pero la gente dice, yo ya me puse ácido hialurónico, yo me puse botox y ya no me interesa la piel. Y mentira. Mentira. Porque la piel es otra cosa. Exactamente. Por eso nosotros, por ejemplo, trabajamos con varios equipos médicos, en este caso, por ejemplo, cirujanos plásticos, médicos estéticos, dermatología, cosmiatría, porque todo va de la mano. Todo va muy bien relacionado y hay que hacer varias cosas. Entonces, uno dice, pero yo toda la vida me he puesto buenas cremas. No es suficiente. No es suficiente. Hay que hacer varias cosas. O gente que dice, no, pero yo me pongo toxina botulínica, por ejemplo, para las arrugas, y todavía veo mi piel mal. Es que no es suficiente. Claro. Así es. Hay que hacer varias cosas y todo esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos buenos resultados. Y lo que tú hablabas, un efecto anti-aging, porque ahora está de moda no solo rejuvenecer, sino evitar el paso de los años. Así es. Que es mucho mejor. Dime una cosa, ¿cada cuánto tiempo tú recomiendas el hecho de ir a ponerte una máscara LED que va perfecto junto a la limpieza de cutis? Claro, mira, la limpieza. Para no exagerar, ¿no? Y tampoco dejarlo abandonado. Claro, por lo menos una vez al mes deberíamos hacerlo, dependiendo del tipo de piel que tengamos. También eso es importante. Nosotros evaluamos al paciente y vemos qué tan seguido debería venir. Por ejemplo, una piel oleosa tiene que ir más seguido. Claro, porque te repletas de granos inmediatamente. Exactamente. Y de puntos negros. Exactamente, hay que trabajar más seguido. Y si tenemos una piel, por ejemplo, ya madura, que pasa de los 40 a 45 años, también. Hay que ayudar a esa piel a que se regenere. Porque ya pierde las facultades de hacerlo por sí sola. Entonces hay que ir complementando los tratamientos. Pero una piel, por ejemplo, que vemos una piel sana, que no tiene problemas de piel, no tiene ninguna patología, una vez por mes está bien. Claro. Que es la minoría de la gente. La mayoría necesitamos ir más. O sea, cada 15 días. Exactamente. Es increíble, ¿no? Como hay momentos en la vida en que tú ya no generas, sino que tienes que... Ayudar. Meterte cosas. Las ayudaditas. Así es la vida en todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Oye, y lo del colágeno es una locura. Yo creo que la gente le ha cogido mucha fe al tema de colágeno, la colaginaza, una cantidad de productos que ayudan a que la piel también esté tersa, ¿no? Exactamente. Redux Clínica, de hecho, lanzó su propio colágeno. Ajá. Y es una fórmula especial hecha para los pacientes que nosotros tenemos, que no solo quieren colágeno, sino que quieren también ácido hialurónico. Claro. Y tiene vitamina B6. Entonces, es un colágeno bastante completo. Es perfecta. Imagínate, tienes colágeno bebible, que es hidrolizado, que es muy fácil de que tu cuerpo lo reabsorba. También tiene ácido hialurónico y tiene vitamina B6, que es un efecto anti-aging en la piel. Entonces, es un paquete completo, nuestro colágeno. Y sí hay que tenerle fe, funciona. De hecho, yo ya lo vengo tomando varios meses desde que salió. Este es mi tercer mes tomando colágeno y funciona. El cabito te crece más rápido, se vuelve más fuerte. ¿Lo tienen en polvo? Es en polvo, exactamente. Tú lo puedes disolver en... ¿Y allí viene todo lo que tú me estás nombrando? Viene todo. Ah, ok. Sí, exactamente. Gloria, yo quiero. Te lo voy a regalar por Navidad. Por Black Friday. Una caja, no exagere, Freddy. Vamos poco a poco, tampoco, pues, Frank. Bueno, aprovechemos la promo. Te voy a traer el 3 más 1. ¡Uy, qué divino! Me encanta. Sí, 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 por supuesto. Es espectacular. Porque es una... Bueno, es que la doctora Victoria Pérez es, pero mira, fantástica en todo día. Y además la cantidad, obviamente, de lugares donde ella se va a aprender cada vez más. El otro día, yo creo que hemos comentado que vi una entrevista en CN también, un dermatólogo de Miami decía, hay cosas básicas dentro de la piel que uno no se puede escapar. El ácido hialurónico es uno, ¿no? Sí. Las vitaminas, las vitaminas como tú dices, y el colágeno. Son cosas básicas de todos los días. Si ustedes ya se ponen a complicarse, tal vez no hay ni tiempo. Ni el suficiente dinero. Pero con esto creo que estamos abarcando bastantísimo. Sí, exactamente. Ahora que mencionas la vitamina, la vitamina C también es buenísima. Ya. Pero hay que saberla manejar de una manera controlada. La vitamina C... Porque hay varias formas, ¿no? A ver, con vitamina C nos hemos vuelto locas. Sí. Nos la inyectamos. Ajá. La tomamos. Exacto. Nos la ponemos en la cara. O sea, casi casi una cosa que es una devoción a la vitamina C. Exactamente, sí. Sí, la ventaja es que es hidrosoluble, es decir, que sí la vamos a eliminar cuando está en exceso en el organismo. Ya, pero también es un desperdicio de dinero, pues Lore. Exactamente. Sí, pues sí, sí, o sea. Y la vitamina C, lo ideal es tampoco tomarla en grandes dosis. Bueno, tomarla va a ser difícil, pero inyectable es importante el tema de las megadosis. Ya. Entonces, hay un porcentaje de megadosis que puedes utilizarla, pero ya hay un momento en que se vuelve oxidativa la vitamina C. O sea, en lugar de ser antioxidante, es oxidativa. Entonces, por eso es siempre importante... Se sacó un estudio argentino hace unos dos meses que hablaba de eso, no sé si lo viste en redes sociales. Hay algunos. Sí, 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 ya se está hablando bastante de eso, justamente para que las personas tengan un poquito de conciencia y vayan a lugares donde realmente existan médicos que te puedan hablar de esto y que te puedan colocar la cantidad necesaria para tu organismo. Ok. Entonces, no hacerlo indiscriminadamente, sino que hacerlo realmente con profesionales. Eso es importante. Por ejemplo, en Redux, nosotros manejamos mucho esto de la mano con el área dermatológica y la medicina estética justamente para poderlo manejar bien. Darle las dosis al paciente que realmente necesita, no más, porque se vuelve oxidativo. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, tiene que ser lo perfecto, ¿no? Exacto. Y tiene que ver con edad también la cantidad de vitamina C que tú te coloques o que tú tomes. Más que nada, bueno, no tiene que pasar de más de 100 miligramos. Es como que un estándar que se podría manejar. Pero, obviamente, las personas, mientras más avanzada de edad tienen, más necesitan, definitivamente. No hay duda. Lo mismo sucede con el colágeno. Claro. Con el colágeno, usualmente, con dos scoops estaría suficiente. Freddy, me voy a tomar cuatro. Bueno, ahí vamos. Ya puedes ir aumentando la dosis dependiendo de lo que vayas necesitando. Mira, por favor, tú no es mala gente, Freddy. Ya, una mujer de 50 como yo, ¿cuánto recomiendas? Sí, yo sí lo recomendaría unos cuatro scoops. Sí, porque es necesario. Mira, yo hay días que yo ya lo tomo en la mañana y lo tomo en la noche. No, doble dosis. Yo sí lo estoy haciendo, por supuesto. Oye, ¿importa tomar vitaminas y todo este tipo de cosas en la noche o en el día, Lore? Bueno, ¿dónde crees que lo aprovechamos mejor? Esa es la palabra. Claro que sí. Para eso es importante hacer un estudio, realmente lo puedes hacer a través de la sangre y ver qué vitaminas tú necesitas. Entonces, eso sí se lo puede hacer. Nosotros trabajamos con una nutricionista también que está de planta en la Kennedy Norte y ella te maneja exactamente cuáles son los valores nutricionales que tu cuerpo va a necesitar en vitaminas. Hay algunas que las vas a poder ingerir en alimentos y hay otras que ya vas a necesitar suplementos alimenticios. Pero para no hablar de, ah, tómate vitamina C o tómate vitamina B12 y así, no, es preferible que te hagas un estudio si realmente quieres saber cuáles necesita tu organismo. Sí hay la forma de saberlo y se lo puede hacer. Entonces, esa sería bien mi recomendación. Claro. Ir donde la nutricionista y hacerse este examen. Bueno, allá lo que nosotros siempre hemos manejado en Redux, que es el hecho de que ustedes hacen una evaluación gratis. Sí, lo hacemos exactamente. La consulta es gratis. La consulta, perdón. Una consulta gratis para que se pueda de alguna manera determinar qué necesita el paciente, ¿no? Y ustedes pueden llamar al celular que es al 099. Sí, el 0994-03-6202 o al 1-800-90-6090. Básicamente, una de las filosofías de Redux es derivar al paciente donde realmente necesita. Por ejemplo, si tengo un paciente que quiere saber este tema de vitaminas, bueno, vamos a direccionarlo con la nutricionista. Ok, ok. Si queremos ver y resolver un tema de piel, de tejido, lo direccionamos a la dermatóloga. Ok. Si el problema ya es para un resolverlo a manera quirúrgica, bueno, a la cirujana plástica. Y así las diferentes especialidades que tenemos. Eso es súper importante. Zapatero a tu zapato. Realmente, el que necesita ya algo un poquito más profundo, hay que hacerlo con el especialista. Claro que sí. Entonces, definitivamente. Preguntas del público, mi Lore, ¿alguna contradicción con el colágeno? Redux Clinic está aquí presente el día de hoy y pues obviamente a través de Lorena. Y queremos también contestar sus preguntas al 099-3840-281. ¿Alguna contradicción con el colágeno? Contradicción no sería, sino contraindicación. Contraindicación. Con el colágeno y cómo se debe tomar. Angelina Cornejo. Hola, Angelina. Bueno, Angelina, no hay contraindicaciones. Lo puedes tomar. De hecho, es de venta libre. Tú puedes acercarte a Redux en la recepción, pedir el colágeno y te lo van a vender. Este es un suplemento alimenticio. Es decir, que no es ninguna medicina. No te va a curar ninguna enfermedad. Esto es para mejorar el estilo de vida del paciente. Para mejorar sus uñas, mejorar su cabello, mejorar su piel. Entonces, por eso no tiene ningún tipo de contraindicación. Como te mencionaba, es de venta libre. Lo puedes comprar. Esto es para mejorar. Más no para curar. Ojo, que el colágeno también te sirve para articulaciones, huesos. También va muy bien. De hecho, el 80% de nuestro cuerpo tiene colágeno. Así que nos va a ir muy bien en todo nuestro organismo en general. Pero como te mencionaba, hay que tomar en cuenta esto. No te va a curar si ya tienes algún problema. Esto es mejoramiento estilo de vida. Exacto. Ahora, Lore, ¿por qué se dice que hay colágenos que no funcionan? Ok. El colágeno realmente no es que no funcione. El problema es que como cuando nos hace falta colágeno, difícilmente nos damos cuenta. Puedes darte cuenta si se te rompen las uñas, si tu cabello está muy frágil, ves mucha resequedad en tu piel. Por ahí te puedes dar cuenta que realmente necesitas colágeno. Pero es muy difícil que en un suplemento alimenticio tú veas cambios inmediatamente. Y por eso es que dices, esto no me está funcionando. Porque estamos acostumbrados a ver cambios al siguiente día, a la semana. Y realmente un suplemento alimenticio vas a ver los cambios al mes. Ok. A los 30 días. Entonces hay gente. Esto es. Y la mayoría. A veces hasta 3 meses, ¿no? Hay ciertos cambios. Puede tardar. Los suplementos alimenticios funcionan así. No ves cambios muy rápido. Pero si tú lo haces parte de tus hábitos, te vas a dar cuenta. Ok. Poco a poco vas a ver cómo va a mejorar. De hecho, a mí me está creciendo el cabello muchísimo. Caben más. Y las uñas también las noto bastante fuertes. Entonces a mí me gusta y de hecho los suplementos sí funcionan. Claro, pero no. Yo me refiero a que hay colágenos que son hidrosolubles, otros que no. Hay un tema allí que hay unos que se absorben bien, otros que no sirven de nada. ¿Qué hay sobre eso? Exactamente. Que también ronda en el ambiente este tema. Sí, mira, el colágeno, cuando tú ves solo colágeno, es un poco más difícil de reabsorberlo. Cuando nosotros ingerimos algo, nuestro organismo no lo va a reabsorber en un 100%. Pero el colágeno que es hidrolizado, es una molécula muchísimo más pequeñita. Y ese tipo de colágeno funciona mucho mejor porque nuestro organismo lo va a reabsorber de mejor manera. Sí hay algunos colágenos en el mercado, pero hay que fijarse si es hidrolizado. Ese es el mejor. La molécula va a ser más pequeña, como te mencionaba, y va a darnos mejores resultados. Entonces ese sería el pequeño tip que les doy para escoger un buen colágeno. Bueno, estamos en Black Friday, Black Week o Black Weekend. Claro, Black Week, porque estamos todas las semanas. Exacto, exacto. Bueno, cuéntanos. Bueno, ya para finalizar, Milari, cuéntanos, bueno, están en arroba Redux Clinic en redes sociales, para que todos ustedes sepan, ¿qué tenemos en promoción en Redux Clinic? Uy, tenemos, como te mencionaba, todos los tratamientos, pero yo les voy a mencionar los que más de interés podrían ser para ustedes. Por ejemplo, la blefaroplastia, que es un procedimiento quirúrgico para resolver tus ojeras y el exceso de piel. Ese, el superior, está en $450 dólares, que precio normal, $700. Imagínate, prácticamente la mitad. Y la blefaroplastia inferior, que son esas ojeras que se te marcan, o las bolsas, $800, esas bolsitas parpebrales, está en $499. Y bueno, y el láser, que no nos podía faltar. El láser Harmony más microdermoabrasión, el láser solo, tenía un costo de $400 dólares, lo bajamos a $200. Y además te estamos regalando una microdermoabrasión. Perfecto, muy bien. Así que eso tienes en todo el Black Weekend, ¿cierto? Exactamente, ya arrancamos. Quick, 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 semana, semana. Está todo, todo en descuento. Perfecto. Rino, modelación, labios, pómulos, armonizaciones faciales completas, todo está en promoción. Muy bien. ¿Qué es lo que está queriendo ver a la gente más, Lore? Siempre hablamos de eso. Tú dices que narices siempre son el top, ¿no? Es uno de los tops, exactamente. Y ahora, ¿no tiene que ver un poquito la forma de la cara, quitarse la papada? ¿Sabes qué? Las arrugas. Ya. Es increíble cómo ahora la gente quiere verse más joven. La mayoría está aplicándose este producto que es la toxina botulínica. Y yo me acuerdo que hace algunos años... La culpa es el Photoshop. La gente cree que uno es así como está. La de los filtros. Hay unos filtros divinos. Tú me enseñaste a usar uno. El moradito, el moradito. El perfecto. Sí, sí, ese filtro ya. Es espectacular. Y bueno, la toxina botulínica antes era un tabú. Y era como que tú le decías toxina... No, no, eso no me pongas. O sea, la palabra era como que no me gusta eso. Mala palabra. Ahora no. La gente llega y te pide el producto. Pero es porque ahora puedes... Yo creo que ha evolucionado la toxina botulínica y ahora tú puedes gesticular. Antes, yo creo que las primeras veces la gente no podía gesticular con toxina. O no se sabía la dosis. Realmente no tenían el expertise para hacerlo los doctores. Ha evolucionado bastante las técnicas. Exacto. Y ahora queda muy natural. Logras que el paciente se vea más joven, que no se marquen esas niñas y como tú mencionas, se vea esa naturalidad. O sea, que la gente lo vea y dicen, wow, está súper... Exacto. Está bien, ¿qué se hizo? Y la gente no sabe qué se hizo. Ese es el hashtag, ¿qué se hizo? No, ahí se puso. No, no, no. Definitivamente esa es la diferencia. Exactamente. Y tiene la expertise de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y la gente sí se coloca. Y también yo pienso que los resultados, como el paciente ve los buenos resultados, es un paciente que vuelve a colocarse. Claro. Entonces, yo creo que por eso lo está colocando ya en el top la toxina botulínica DIS, porque es la que nosotros usamos, que es francesa, que va muy bien. Y está realmente ya ganándole a la nariz. ¡Mira! La eliminación de las líneas. Mira tú. Ahora, otra cosa, Lore, también hemos madurado en el tema de qué se coloca en la cara. Porque antes se colocaba, pues, poli... ¿cómo se llama? Los famosos biopolímeros. Los biopolímeros y la gente... Hay personas que se lo colocaron hace 15, 20 años que están deformadas. Sí. O sea, no vamos a nombrar a nadie en particular. Sin embargo, tanto la toxina como el ácido hialurónico lo que logra es que, bueno, si te fue mal con algo, se lo puede rehacer en ese momento. O tú sabes que se va a ir en seis meses. Sí, exactamente. Pero no te quedas boluda en la cara por todos lados, pues, ¿no? Sí. El problema, básicamente, que esto ya viene desde hace años atrás, que gracias a Dios se está controlando, es la desinformación. Entonces, no lo hacía un médico. Generalmente se lo hacían en centros estéticos y terminaban haciéndose en peluquerías, en lugares así. Entonces, no lo estaba realizando un médico y tampoco se estaban utilizando los mejores productos. Entonces, eso hizo que se genere este problema. Pero yo creo que se está controlando. Ya no hemos visto muchos de estos casos. Es verdad que llegaban antes pacientes con este tipo de problemas. Ahora lo vemos menos, gracias a Dios. Y es porque ya hay más información. Ya sabemos qué es lo que nos podemos poner. La información está en el internet. Ya sabemos qué productos existen, cuánto duran, cuáles están aprobados y cuáles se podrían usar. Entonces, ahora ya tenemos mucha más información. El paciente está más informado, valga la redundancia. Y ya no existe mucho este problema. Y como te mencionaba, las técnicas evolucionan también. Entonces, eso también es importante. En el caso, por ejemplo, de nuestra directora médica, que es la doctora Pérez, acabó de venir de Guatemala. Entonces, ella constantemente está en capacitaciones, evolucionando, mejorando. Y eso se transmite a todo el equipo médico. ¿Y qué aprendió en Guatemala la doctora? ¿Qué nuevo aprendió la doctora? ¿Con qué novedad vino? Bueno, recién vino ayer. Hasta ahora no hablé con ella. El día lunes está aquí en Guayaquil. ¿Pero sobre qué era el congreso? Bueno, siempre son anti-aging y medicina estética. Siempre, pero evolucionan. Por ejemplo, yo te puedo hablar de los últimos en los que fuimos. Cada vez el tema de los hilos tensores es un boom. Pero cada vez que vamos, hay un nuevo producto en los hilos tensores. Por ejemplo, le ponen vitamina C. Ya. Le ponen oro de 24 kilates. Le añaden a los hilos tensores. Y en oro, las vitaminas ayudan a mejorar la piel. Añaden a los hilos tensores. O también evolucionan los hilos, ya no son lisos, sino que son espiculados. Y las espículas las hacen en tercera dimensión. Sacaron 4K, que ya tenían cuatro espículas. Entonces, todo esto va evolucionando de acuerdo a las necesidades. Entonces, es impresionante como antes era un tabú el tema de los hilos. Y ahora se lo está utilizando a nivel mundial. Y mira, Dios mío. Es increíble como todo evoluciona. A este paso y con la investigación científica de los signos vamos a ver de 40. O sea, increíble. Sí, sí, sí. No hay duda. Y ya está pasando. Claro. Mira Jennifer López. Hay straight up de Hollywood. Exactamente. Sí. Talía también está muy bien. Talía está divina. Salma Hayat también. También. Y dicen que es una raíz maya. Que hay que investigarlo. ¿Por qué? ¿Por qué una raíz maya? Ella tiene una línea de productos y utiliza una raíz maya. Yo pensé que era línea genealógica. Claro. Raíz maya de tener Salma Hayat porque es de México, ¿no? Pero bueno. Pero es una raíz maya que lo tiene en México. En algún lugar de México. Y lo utilizaban los mayas para las armaduras, por ejemplo. Entonces, es un regenerativo instantáneo. Y ella lo utiliza en su línea de cosméticos. Entonces, todavía este mundo de la cosmética, la medicina estética, está en pañales. Estamos, bueno, investigando también todo lo que podamos. Pero se logran grandes cosas ya. Sí, ya. Ya se logran grandes cosas. Muy bien. Excelente, Miró. ¿Alguna otra cosa que nos quiere decir de Black Weekend? Bueno, que aprovechen porque realmente son los mejores precios del año. Estas promociones no se van a repetir. No por nada la gente ha venido haciendo cola durante los años pasados. Es porque realmente es la oportunidad de tener los mejores costos. No invertir tanto dinero y tener buenos resultados. Las garantías que les damos en Redux Clínica es justamente tener buenos costos. Entonces, si ustedes quieren incrementar los resultados de cualquiera de los tratamientos, nosotros vamos a dar un retoque sin ningún costo o los chequeos adicionales sin costos adicionales. No hay duda. Así es. Lo vamos a hacer. Así que garantizadísimo en Redux Clínica y los esperamos. Así es. No hay duda. Calidad, servicio y costo. Exacto. Que es lo que queremos para tomar una buena decisión del día de hoy. Ir a Redux Clínica y aprovechar el Black Weekend. ¿Ok? Gracias, mi Lore. Lorena Aguilar, vocera de Redux Clínica. Gracias, Mariela. Sabes ya más que los doctores. Dios mío, increíble. Un poquito. Gracias, Mariela. Me voy al corte y regresamos con más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo. No olvides darle like, suscribirte al canal. No olvides darle like, suscribirte y activar el canal para descanso. No olvides darle like, suscribirte al canal y darle like, suscribirte a mi canal. No olvides Smoke and